En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos previene de todo mal, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos, cuidándolos en tu nombre que me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste, los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad. Jesús en este bello texto de San Juan que conocemos como el discurso despedida intercede ante Dios su Padre por cada uno de nosotros. Dios se los confió. Él administró ese cuidado en vida. Pide que lo siga cuidando el Padre ahora y especialmente pide no que los saque del mundo, no que nos separe de las realidades temporales donde estamos llamados a luchar y sobre todo dar testimonio de Jesús, sino que en medio de esas realidades difíciles nosotros seamos preservados del maligno. Y por eso nos enseñó a rogar diciendo Padre no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Líbranos de no afincarnos en la verdad. Y por eso Jesús pide que seamos consagrados en la verdad. Porque la verdad es adhesión a la luz. Y la verdad y la luz es Cristo que nos vino a mostrar un camino para volver al Padre. Cada uno de nosotros hoy día, por la intercesión de San Isidro y el Labrador, pidamos a Dios que nos libre del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.